Tápenme la boca si no quieren más protesta Tápenme la boca y no habrá letras como esta Para el corrupto hoy le traigo mi descarga Acá no hay vuelta porque yo no la hago larga La sangre de los pibes en la cara te salpica La verdad te mortifica, nada te justifica El trabajo en negro al pueblo no dignifica El trabajo en negro al pueblo no dignifica Grandes estructuras, grandes construcciones Ciudades y barrios, grandes divisiones Hambre para muchos, lujo para pocos Gobiernan para el bolsillo pero ya estamos revis Yo no estoy en sus agendas ni en los grandes escenarios Yo me paré de frente porque acá hay lo necesario Repercusiones en la tele y en los diarios Alto escenario, el amor de todos los barrios Contestatario, pa' escribir no tengo horario Por eso me bajan porque dicen que no encajan Si son mis rimas las que vencen sus falacias Si son mis rimas las que vencen sus falacias 2017 y todavía estoy sonando Te diste cuenta de lo mucho que yo valgo Aunque se empeñaron en unirse pa' negarlo Creo un imperio que no pueden controlarlo 2017 y todavía estoy sonando Te diste cuenta de lo mucho que yo valgo Aunque se empeñaron en unirse pa' negarlo Creo un imperio que no pueden controlar Negro de barrio Me miran como sicarios y me ven con la visera Me para hasta el comisario Es necesario que deje este comentario Porque a mi persona no la defino un vestuario Cosas que viví, otras que aprendí Caminando en este flow que hoy se apoderó de mí 100% garra mucho más de corazón Ir por lo mío, eso es una obligación Ustedes ven de humo, no me caso con ninguno De los lloro en posición, ustedes son número uno Nací, crecí, aprendiendo el respeto Pero me daba tanta bronca ver que usaban a mi viejo Llevo en mi sangre el glamour de mis abuelos La represión al inocente e indefenso La injusticia en el salario del obrero Ante mi gente hoy me saco el sombrero Por toda la garra y soportan lo que sufrieron Hoy digo basta y anhelo que se termine Siendo la voz que castiga al que me oprime Siendo la voz que castiga al que me oprime Tápenme la boca, no más trabajo infantil No más viven mendigando pa' poder sobrevivir Tápenme la boca si no quieren más protesta Tápenme la boca y no habrá letras como esta Tápenme la boca, no más trabajo infantil No más viven mendigando pa' poder sobrevivir Tápenme la boca si no quieren más protesta Tápenme la boca y no habrá letras como esta La voz del pueblo El micro libre 2017 2017 Yeah ¡Eso es que te sugirio! ¡Oh, aosas! ¡Gracias lo que estás pDB liked y no lo que seющas!